¿Qué es el tema de las competencias? Ya veréis que cuando hablemos de competencias, de objetivos, de contenido, actividades, tareas, en muchos casos estamos planteando prácticamente situaciones similares. Vamos a ir un poco rápido ahora para ver si somos capaces de iniciar la siguiente, que continuará mañana, que yo creo que al menos va a ser visualmente un poco más divertida que esta, que quizás sea un poco más seria. El currículum siempre es una cosa muy seria. Bien, estamos hablando del diseño y entonces tenemos que ver, por ejemplo, las implicaciones del trabajo que planteamos para el docente y las implicaciones para el alumno. Quiero decir, si hay una parte inicial, por cierto, ¿cómo llevamos lo de la mano derecha con el pie izquierdo y lo de la mano izquierda con el pie derecho? ¿Va ya o no? No, no he visto a nadie practicando, ¿eh? Bien. En la sesión, como les planteaba, una primera parte inicial, que hay un primer contacto con la actividad. Lo que ha sido toda la vida el calentamiento, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? La parte del desarrollo y la fase de cierre, la vuelta a la calma, la tercera parte, etcétera, etcétera. Bueno, pues cada una de ellas con unas implicaciones donde hay situaciones que permiten al alumno progresar hasta situaciones donde entra en la actividad, hace propuestas de pruebas, intenta que el alumno adquiera los conocimientos de esa sesión. En cualquier caso, sería un modelo tipo y simplemente es para situarnos aproximadamente en el sitio en el que estamos. Podría ir más allá. El tercer ciclo de educación primaria en España son niños de 10 a 12 años, niños que tienen 10 años cuando están en quinto, 11 cuando están en sexto, más o menos, pues ahí, para situarnos. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál sería la competencia específica? Construir, realizar y valorar individualmente acciones motrices que se puedan medir. Y entonces yo me planteo, hombre, pues sería interesante hacer una unidad didáctica de natación y otra de condición física. Unidades didácticas. Recuerden, tengo que establecer la distribución en unidades didácticas. Si esta tiene 10 horas, teóricamente va a tener 10 sesiones, pensando en que las sesiones sean de una hora. Esto también es variable. En España hablamos de sesiones y no hablamos de hora, porque realmente las sesiones tienen 50 minutos. Aquí he oído que hay clases de hora y media en algunos sitios. Bueno, pues está claro que esto me hace recordar que antes, en la sesión de la mañana, cuando planteaba el papel de las clases teóricas y el papel de los padres, aclaraba con el profesor que él utilizaba las clases teóricas al terminar su entrenamiento y como soporte de conocimiento para que los alumnos al día siguiente trajeran la lección aprendida en relación a los propios padres. Bien, bueno, tampoco es cuestión de definir exactamente si tiene que estar la… Bueno, pues evidentemente si pongo natación es porque tengo una piscina. No voy a poner natación si no la tengo. ¿De acuerdo? Pero el resto de cuestiones, juegos de estrategia, juegos colectivos de invasión, actividades en el medio natural, bailes, condición física, psicomotricidad en las primeras edades, a alguien le sonará el término, a alguien le gusta utilizar mucho más el término de educación física infantil, en cualquier caso, por ahí es por donde estamos. La principal reflexión en este momento sería ¿qué tiempo necesito para realizar la unidad didáctica? ¿Qué tiempo necesito para realizar la unidad didáctica? Se supone que en torno a ella he establecido una serie de aprendizajes que el alumno además tiene que haber adquirido al finalizarla, porque le voy a hacer una evaluación. Aquí es importante, es importante. Si el profesor de educación física es el que le da clase a todos los niños del centro, los coge con seis años, tiene a los de seis, a los de siete, dependiendo del número de clases o del número de niños, pues posiblemente pues tengamos un solo profesor. En el caso de que sea más de uno, debe coordinarse. Pero ¿qué es lo realmente importante? Cuando digo el tiempo que le dedico es todos tenemos claro, espero, espero que todos tengamos claro que desde los seis años hay que trabajar la condición física. Si hay alguien que no lo tiene claro, pues luego ya vamos a las preguntas. ¿Vale? Bien. ¿Dónde está la cuestión? En saber, por ejemplo, entre los seis y los ocho años qué es lo que tengo que trabajar de la condición física entre los seis y los ocho, entre los ocho y los diez, y entre los diez y los doce. Y coincidimos todos en que el trabajo es diferente. ¿Está esto claro? No es el mismo trabajo. Sí trabajo la condición física, pero de forma distinta, con intensidades distintas, de manera distinta. Y entonces, lo que sí tengo claro es que tengo que graduar, programar, planificar cuál es el trabajo de seis a ocho, cuál es el trabajo de ocho a diez, cuál es el trabajo de diez, doce, pensando en la escuela primaria. Podría continuar, es decir, bueno, pues cuál es el trabajo mucho más fácil. Trabajar la condición física en secundaria es muy fácil. El problema es trabajar la condición física en primaria. Es más complicado, es más complicado incluso evaluarla. Alguien me contaba antes que trabajaba y hacía el test de Cooper y hacía, bueno, pues estas cosas, pues posiblemente en primaria, pues no se pueden hacer. Nosotros, para valorar la condición física, la resistencia, pues estamos haciendo la CUNAVER a partir de los ocho años. De seis a ocho, pues hacemos una prueba que son mil cien metros corriendo para estos niños. Entonces, tener claro qué es lo que tengo que hacer en cada caso. Bien, la unidad didáctica. ¿Recuerdan? Aquello que agrupaba cronológicamente las sesiones de aprendizaje y que conforman una secuencia didáctica. Bueno, pues igual que hemos visto anteriormente donde hemos colocado la natación o hemos colocado la condición física, bueno, pues pongamos un título, una situación, un problema, una descripción, qué pretendo conseguir con ella, qué espero conseguir, qué aprendizaje, competencias, capacidades, qué conocimientos, qué secuencias, qué sesiones y qué evaluación. Es fácil. Si voy a hacer diez sesiones, quiero tener diez papeles como el que les he entregado a ustedes con la sesión, dirigidos a conseguir el objetivo, el título de esa unidad didáctica. ¿De acuerdo? Para ello, voy a reflexionar sobre lo que pretendo, qué productos o resultados espero, qué actividades me van a permitir alcanzar estos resultados, qué actividades me van a permitir alcanzar estos resultados, cómo lo voy a organizar de manera secuencial y cronológica, qué recursos y qué materiales voy a utilizar, indicadores que permitan ver qué logro los aprendizajes esperados y redactar el documento. No es complicado, insisto. Es complicado, normalmente suele ser complicado la primera vez. En la memoria que os van a dar con los apuntes lleváis programaciones, con lo cual podéis partir de ella para ir incrementando la situación. ¿De acuerdo? Bien. El diseño. Pues, hombre, lo primero sería intentar justificarla. ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Qué me va a permitir aprender? Esto es difícil algunas veces contestarlo. Pero los estoy colocando sobre todo, sobre todo, para que no caigan en el error de repetirse curso tras curso. Que tiene que haber un trabajo diferenciado. Que el mayor, yo creo que el mayor peligro que estamos corriendo es que mientras que en otras áreas de la educación, aquí también está el currículum, pero está mucho más vago. Todo el mundo tiene muy claro que antes de multiplicar hay que saber sumar. en educación física esto no está claro. No está claro. Entre otras muchas cosas porque los alumnos que nos llegan en muchos casos traen una serie de vivencias que les hace ser diferentes al resto de sus compañeros. Lo normal es que los niños de quinto, de primaria, tengan aproximadamente más o menos el mismo nivel en matemáticas o el mismo nivel en lengua, pero esto no ocurre así en educación física porque igual el niño de quinto de primaria lleva tres años jugando en el equipo y trae una destreza motriz que nada tiene que ver con el otro que lo más redondo que ha visto ha sido una silla. O sea que y esto es así, es difícil conjugarlo, pero hay que atender a esas diferencias e insisto, lo importante es intentar no repetirse. Bueno, vuelvo a insistir, ¿qué se entiende? Lo vamos a decir muchas veces, mirar, tres cosas tienen que quedar claras, programación, proyecto, anual, unidad didáctica y sesión, unidad didáctica y sesión. Es más, no quiere decir que yo empiezo con una unidad didáctica y hasta que no la termino tengo que empezar la siguiente. Puedo llevar cuatro unidades didácticas en danza y esta semana hemos hecho la sesión uno de la unidad didáctica uno y hemos hecho la sesión tres de la unidad didáctica dos porque a mí me interesaba hacerlo así. No tienen por qué ir en orden y hasta que no termino esto no paso a lo siguiente. Entre otras muchas cosas porque alguna de ellas si estuviéramos hablando por ejemplo de deportes pues no tengo por qué estar machacándolo exclusivamente con atletismo. Podría estar haciendo una unidad didáctica de atletismo y estar haciendo una sesión de atletismo un día de la semana y al siguiente estar haciendo un deporte colectivo y estoy haciendo voleibol y hago una unidad didáctica de la unidad didáctica de voleibol hago una sesión de voleibol y en esta semana he visto un deporte individual una sesión del deporte individual una sesión del deporte colectivo. ¿Queda esto claro? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno pues es una porción un trozo de lo que se supone que sería todo el aprendizaje y en torno a un tema o un centro de interés trabajo relativo a un proceso de enseñanza y aprendizaje articulado completo estructurado que no quiere decir que sea inamovible sino que podemos ir haciéndolo. bien actividades y tareas hay premio para que en la hoja bueno no porque no la voy a recoger ahora iba a decir que iba a dar premio para que alguien me dijera la diferencia entre actividades y tareas que lo veremos que lo veremos yo personalmente siempre lo he utilizado de forma indistinta pero tiene sus pequeños matices tiene sus pequeños matices y ahora lo veremos en cualquier caso cuando hablamos de actividades y ahora de tareas que no es lo mismo qué diferencia hay entre unas y otras podríamos pensar qué debo diseñar actividades o tareas para qué me sirven unas para qué me sirven otras bueno hablaremos de ello actividades y tareas cuando yo estoy planteando que hay una diferencia tiene que haberla tiene que haberla y es la diferencia más que es la esencia de lo que el niño hace es la esencia de cómo se le plantea ¿de acuerdo? bien tanto actividades como tareas son necesarias quiero decir imagínense que después yo pondré algún ejemplo y comprobarán que tanto unas como otras son necesarias les doy una pista en algún momento yo puedo plantear algún problema para que los niños resuelvan y en otro momento sobre todo al principio porque me interesa captar la atención de ellos pues igual me interesa tenerlos como más controlados como más controlados pues bueno pues en relación a eso podrían estar una situación o estar la otra insisto tanto unas como otras son necesarias hay ocasiones en las que necesitamos para que el alumno adquiera determinadas destrezas hay cosas que necesariamente solo se van a conseguir de una determinada forma ¿de acuerdo? no vale el que van a caer del cielo y vamos a aprender por ciencia infusa sino que necesariamente tenemos que trabajarlo lo importante es diseñar unas y otras teniendo claro cuál es el objetivo y vamos a incluir algún esquema con algunas cuestiones relativas a ello mirar ¿qué actividades voy a realizar primero y cuáles después? ¿conduzco primero con el interior o con el exterior del pie? los futboleros a ver que esta tarde estarán felices porque cuando le ganéis al Cali mañana aquí todo el mundo fiesta bueno habrá de todo habrá de todo eso suele ocurrir también ¿dónde están los futboleros? ¿qué enseño antes? ¿interior o exterior? algunas actividades se pueden subdividir en otras ¿cuántas horas necesito para realizar cada actividad? si yo dijo a ver voy a voy a hacer trabajo voy a hacer actividades con el interior con el exterior ¿cuánto tiempo le voy a dedicar a cada una de ellas? ¿cuántas sesiones voy a necesitar? ¿o simplemente llego y hoy voy a hacer bien las diferencias es que en algún caso las actividades tienen una única solución y son cerradas se suele utilizar mucho en deportes individuales ¿qué es lo que tiene que hacer el niño en la prueba de 100 metros? correr y si es medianamente listo hacia adelante es claro ¿no? correr hay poco que pensar hay poco que pensar sin embargo el niño también va a tener que correr en cualquier otro deporte de cooperación oposición pero puede haber varias soluciones o puede haber varias formas de hacerlo esta es la diferencia ahora a todos que somos muy modernos nos gusta mucho más hablar de tareas pero esto no siempre es válido para todos hay determinadas situaciones motrices que no hay manera de hacerlas si no es de una forma totalmente dirigida y inicialmente hay que ver el modelo para reproducirlo incluso dependiendo de la dificultad necesariamente habrá que descomponerla en partes si es alguna tarea excesivamente complicada imagínense todo el mundo tenía claro lo que era la habilidad motriz básica pero la específica es la combinación de dos básicas ¿no? dos carreras una caída un giro en el aire yo combinando finalmente primero la voy a trabajar separado y después la voy a unir bueno pueden ser simples actividades ¿sí? ¿no? atención algo importante Sí, algo importante es, una vez que tengo claro cuáles son, fijaros, al final realmente la diferencia entre una actividad y una tarea está relacionada en el cómo, en el cómo planteo la actividad. Yo puedo mandar, insisto, lo que decía esta mañana, a ver, para llevar la colchoneta, ¿de qué manera la llevamos mejor? ¿Cuánto necesitamos para llevar la colchoneta? Puedo decir esto y seguramente si digo esto estoy haciendo una tarea. Vosotros cuatro, llevad la colchoneta de aquí a allí. Esto es de una actividad. No han tenido que pensar absolutamente nada, simplemente hacerle caso a lo que ha dicho el profesor, con lo cual el secreto está en el cómo. Pero a mí me interesa que piensen, ¿eh? Pero no solo que piensen, en la colchoneta además me tengo que poner de acuerdo, porque si la vamos a llevar entre cuatro, tendré que decidir quiénes son los tres que me van a acompañar, por ejemplo. Y si les pido que además transporten a alguien encima, y así ya de paso estoy haciendo condición física, y así de paso estoy haciendo condición física, pues encima tenemos que decidir quién se va a subir encima de la colchoneta. Que a mí me gustaría ser yo, pero por el peso no debería. ¿Entienden? Y este tipo de situaciones, además de pensar, me está haciendo otro tipo de cosas. Y es relacionarme, ponerme de acuerdo con otras personas. Y de aquí damos el siguiente paso. Y son los agrupamientos. Cuando yo les decía, muchas veces la dificultad está en función de las personas que participan. El ejemplo que yo ponía esta mañana de que la pelota era mía y yo era feliz. Si todo el mundo tiene una pelota, cosa que le aconsejo a los futboleros, cuando vayan a entrenar, que cada niño tenga su balón, porque resulta que es que el fútbol es un deporte que se juega con un balón. Es que veo por ahí a algunos corriendo alrededor del campo y venga a correr, y venga a correr, y venga a correr, sin el balón. ¿Y eso para qué sirve? Hay que correr con el balón, que es con lo que se juega el fútbol, ¿no? Digo yo, digo yo. Pero eso para el entrenamiento, después hablamos. Bien. Los agrupamientos. Aquí estoy fácil, porque el balón es mío. Aquí me tengo que poner de acuerdo, y puede haber una pareja en forma homogénea o heterogénea, pequeño grupo, grupo de clase, gran grupo, y voy viendo los roles. Los agrupamientos son interesantes. Desde el punto de vista de la enseñanza, porque implican el admitir al otro. Mirad, en algunas investigaciones en España, había momentos en que los niños de quinto y sexto de primaria preferían ponerse, ojo al dato que es lo que voy a decir, ¿sabéis qué? Porque, bueno, pues en algún caso, los países en determinados momentos sufren mucha inmigración. España en algún momento, en las dos últimas décadas, ha sufrido muchísima inmigración, tanto de Europa, parte de América, pero también de África. Bueno, pues los niños preferían ponerse de pareja con un árabe, que nadie les quiere ver, pues preferían ponerse antes con un árabe que con una niña. Con lo bonito que es compartir con las niñas, dicho sea de paso. Fíjense, ¿para qué puede servirnos? La necesidad de conocer al otro, de entender al otro, y de practicar y participar con el otro. Bueno, pues esto es algo que a ellos les costaba trabajo entenderlo. Y es parte de la educación también, ¿eh? Bien. Grandes grupos, pequeños grupos, pequeños equipos de trabajo. El agrupamiento es algo que lo tenemos que tener en cuenta porque necesariamente hay actividades que han de ser de tipo individual, pero no todas tienen que ser de tipo individual. ¿Vale? Bien. Vamos a otra parte importante, los materiales. Lo que os decía, balones, aros, picas, colchonetas, ¿qué recursos hay en la institución para poder llevar a cabo mi proyecto? Todos nos quejamos y estoy convencido, sobre todo, no sé, pero en mi época teníamos dos balones rotos, una cancha con unas canastas de baloncesto que se caían. Muy mal, muy mal. Había que hacer milagros, había que hacer milagros. Intentábamos hacer, pues no teníamos conos para hacer cizad, utilizábamos botellas grandes de agua que las llenábamos de arena, pedíamos que nos trajeran neumáticos, ruedas ya que no se utilizan. Bueno, en muchos casos, tener que buscar recursos porque no había dinero para poder tener material y fabricar mil cosas para poder desarrollar muchísimas actividades. Bien, ¿qué voy a utilizar para cada actividad? Aquí, ¿en qué materiales utilizaré para realizar cada actividad? Recuerden, intenten agrupar el material en función de los objetivos que pretendan conseguir, porque sería una locura estar utilizando, salvo que tuviéramos a mucha gente que pudiéramos tener allí personal de apoyo que está sacando y entrando o guardando el material, difícil el poder estar cambiando continuamente de material en función de las sesiones. Esto es pura didáctica, ¿de acuerdo? A la hora de programar. Bien, pues tengan presente la necesidad del material y las fichas y se van a realizar a mano, en versión digital. Ahora ya, si entráis en internet, tenéis miles y miles y miles de sesiones, de fichas sobre trabajo que podéis conseguir sin ningún tipo de problema. Bien, otra cuestión importante, ya estamos llegando al final de todas las hojas esas que os dije, ¿qué voy a enseñar? ¿cómo? ¿los materiales? ¿la forma? Bueno, ¿cómo compruebo que es verdad que han aprendido? ¿cómo compruebo? Me doy cuenta de que los estudiantes han desarrollado sus competencias y capacidades. ¿qué indicadores puedo utilizar? ¿qué instrumento sería el más adecuado? Fíjense, yo personalmente lo he dicho esta mañana, no soy partidario de dedicar tiempo específico a la evaluación, sino que me gusta hacerlo dentro del proceso. Pero dentro del proceso, algo que yo haría, ahora no estoy en activo en los colegios, pero algo que recomiendo a mis alumnos, pues, estoy trabajando en condición física y a partir de los ocho años yo hago el test de CURNAVE, todo el mundo habrá oído hablar de él, ¿habéis oído hablar de la CURNAVE? Un test de resistencia donde hay unos sonidos con unos pitidos que tengo que ir haciendo un recorrido en una distancia de 20... Bueno, pues estoy trabajando condición física y estoy evaluando condición física y lo hago al inicio del curso y lo hago al terminar el primer trimestre y voy viendo la evolución de los alumnos y además, y además, si ya son alumnos de 10 años hacia arriba o de secundaria, les controlo o les pido que controlen o se controlen su frecuencia cardíaca antes de hacer la prueba, al terminarla, al minuto, a los 3 minutos y a los 5 minutos para ver la recuperación que han obtenido, pues esto es evaluar y trabajar condición física al mismo tiempo. Con lo cual, a mí personalmente, pues me gusta mucho más eso, más que tener un instrumento específico de ese día que vamos a estar haciendo y tengo a todos parados y uno haciendo la prueba. Yo creo que no es necesario y que esto, por ejemplo, la CURNAVE se puede hacer en grupos de 8 o de 10 alumnos y no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Bien. Una serie de orientaciones sobre la evaluación donde digo que antes de comenzar un semestre es importante. A ver, me gustaría que tuviéramos presente, salvo que conozcamos a nuestros alumnos, saber de dónde partimos. No me interesa, aunque sea un dato que puedo utilizar, no me interesa conocer el estado de mis alumnos con relación al resto de la clase. me interesa conocer el estado de mi alumno en relación a mi alumno, él con relación a él. Y habrá alguien que corra 10 minutos y habrá un alumno que corra 2, pero si la próxima vez que haga una carrera el que corre 2, corre 4, ha mejorado de manera extraordinaria porque se ha superado con respecto a él mismo que es lo que realmente me interesa. ¿De acuerdo? La superación personal. Y bueno, pues en esta línea criterio de superación, avance de cada niño, respecto de sí mismo y no en referencia a los demás. Tenemos esto claro, importante, importante. no todos parten del mismo nivel de aprendizaje, no todos tienen las mismas experiencias, seguramente los que participan en algún tipo de actividad deportiva fuera del centro escolar puedan tener un nivel distinto. Esto simplemente es porque tienen un nivel distinto. Por ello, lo que realmente me interesa es la progresión con respecto a ellos mismos. Bien, ¿en relación a qué? ¿En relación a qué? Bueno, pues en relación, pues me interesa una dimensión motriz. Estamos hablando de educación física. Está claro, negar esto sería negar la mayor. Una cognitiva. Les voy a hacer pensar que tomen decisiones que no son máquinas, no son robots, son personas. Tienen que tomar decisiones. Y por supuesto, una parte social. Porque si no, estaríamos matándonos. Que algunas veces lo hacen. Alguien cuando he escuchado esta mañana que alguien no quería dejar a los padres y esas cosas, pero si los padres son maravillosos. Son encantadores. Bueno, la parte social es importante. Si yo grito cuando estoy como entrenador y le grito al árbitro, al final mis jugadores le van a gritar al árbitro. Si yo prohíbo que se le grite al árbitro porque yo no lo hago, pues esto será un condicionante importante. Algo así como el médico. ¿Recuerdan aquel médico que estaba en la consulta recibiendo al paciente y estaba allí fumando y diciendo pues ya sabes, no debes fumar, no es bueno para la salud y tal? Y él estaba allí echándose el cigarro. O alguno que está de entrenador así con el litro de cerveza, pues está claro que hay que evitarlo. No a lugar. Bien, le doy mucha importancia a la parte social porque ustedes saben que nuestros hijos pasan el 70% con sus amigos y las relaciones son de vital importancia. Aunque siempre le echamos la culpa al que va con nuestro hijo porque nuestro hijo es bueno, es buenísimo, el malo es el amigo que es el que me lo pervierte y me lo lleva por el mal camino, el 70% lo pasan con sus amigos y en muchos casos le hacen mucho caso valga la redundancia a los amigos. Con lo cual esto es importante, la parte social hay que trabajarla y hay que tenerla presente. Bien, situaciones de evaluación. A mí personalmente las ordinarias de clase. Durante la clase no voy a hacer ninguna actividad diseñada especialmente para evaluar. Y ojo, distingo entre evaluación y calificación. Sé que igual me tengo que ver en la obligación de poner una nota. Un 7, un 8, un 6, un 5, un 4 y eso es calificar. evaluar es comprobar el progreso que hace nuestro alumno y para eso no necesito que se ha quedado A la universidad hay que recomendarle a la universidad que se mueve la batería para los micros. Vamos mal a mí. Venga, ya vamos un poquito mejor. ¿Ya has cambiado? Venga. Toma, otro que se ha quedado sin batería. ¿Esto está ya? ¿Ya? Tengo mucha potencia y consumo mucha batería. ¿Sí? ¿Bien? Vale. Insisto, personalmente lo haría en las clases, durante las clases. Esto, alguien puede decir, hombre, pero esto no es científico. Bueno, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Lo que, de lo que se trata es de que yo conozca a mis alumnos, sea capaz de poder hablar con ellos y conocer todo lo que les envuelve, no solo si es capaz de saltar o correr, sino, y si no lo es, intentar saber por qué. Mucho trabajo, ¿eh? Que tenemos muchos alumnos, mucho trabajo, que tenemos muchos alumnos. Bien, dentro del proyecto hay que elaborar todo el proceso y hay algún ejemplo cómo se organizan las sesiones en competencia, en capacidades, como les voy a dejar una. Vamos a la parte de la sesión. Lo que les he dejado, el papel este que decía, bueno, pues voy a organizar las actividades de cada situación de aprendizaje para intentar lograrlo. le pongo el título. Si la unidad didáctica era baloncesto, pues aquí puedo dedicar una sesión al bote, al pase. Bueno, si me sacan en una sesión el pase, entonces seré feliz. Pero bueno, habría que dedicarle más de uno. A lo mejor tengo que hacer pase y ponerle apellido, pase de pecho, pase picado, o, insisto, la distribuyo y le voy poniendo nombres, al igual que lo hacía con las unidades didácticas, qué aprendizajes voy a hacer, qué secuencias y qué evaluación. Al final, ¿todo el mundo ha sido capaz de botar el balón con una mano? Muy bien. Al final, todos hemos sido capaces de pasarnos el balón? Muy bien. ¿De qué manera? Y esto lo voy a comprobar. Y seguramente, en este proceso, voy a ver si hay un niño que tiene dificultades con ello. Y sería fácil, ¿no? Si yo tengo que trabajar el pase, pues trabajar el pase aquí es muy fácil. ¿Cómo amplió la dificultad? ¿Cómo amplió más la dificultad además de la distancia? Con el movimiento. Si lo tienen claro, si son maravillosos, pues esto es, esto es. Bueno, ya si pongo a alguien que me lo quiere quitar hasta me enfado. Pero la dificultad es, estoy cerca, parado, amplío distancia, meto movimiento y en esta medida estoy incrementando la dificultad. Bueno, pues de esto se trata, de ver exactamente hasta dónde soy capaz de llegar. Incluso, incluso, si somos dos los que estamos en movimiento para finalizar, haremos tres y además lo haremos cambiando nuestras trayectorias. Porque una cosa es estar en movimiento y voy de arriba abajo y otra cosa es estar en movimiento cambiando la trayectoria que estoy siguiendo. Con lo cual estoy ampliando dificultad. No estoy haciendo ni más ni menos que ampliar dificultad. Bien, volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son los criterios? Seleccionar y análisis la actividad, los aprendizajes, la organización, los recursos, la evaluación y redactar el documento. Siempre es lo mismo. ¿Qué pretendo? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué recursos? ¿Qué actividades? ¿Qué evaluación? ¿Vale? Bueno, pues volvemos ahora a niños de cinco y seis años. competencia, construir, realizar, valorar individualmente acciones motrices que se puedan medir. Bueno, pues juegos con pelotas, juegos y danzas tradicionales, salto, corro, giro. Catorce horas en todo el curso, ¿eh? Catorce horas en todo el curso. En primer curso de primaria. Aquí saldrían el total de todas las horas que pueda tener y estas las voy agrupando. Y aquí, pues más o menos igual, ¿eh? Lucha, golpeo, juegos con pelotas en equipo, voy haciendo. Y después de eso, pues lo llevo ahí, que es lo que tienen ustedes para hacerme la sesión. Esto es lo que tienen ahí para hacerme la sesión. Venga, vamos a ir rápido. La secuencia, qué actividades, cómo debo programarla, en qué orden debo hacerla, qué recursos, qué tiempo, todas son las contestaciones que necesariamente vamos a tener que ir contestando. La evaluación, si tengo en cuenta a los estudiantes, cuál es el momento, de qué manera, qué notas apunto. Ahí. ¿Qué tengo que hacer en cada actividad? ¿Cómo es el proceso? Siempre marcando hacia dónde tengo que ir caminando. y si surgen dificultades, aplicar mecanismos que regulen ese aprendizaje. Y esta sería más o menos esa primera parte. Ahora, vamos a ir a una cosa concreta. Estamos bien de tiempo, ¿no? más o menos. 2, Bien. Vamos a ir a un caso más concreto. Ya estoy en el colegio con mis niños y ahora me voy a plantear cuánto sabes de variabilidad en la práctica. Vamos a activar la competencia motriz. ¿De acuerdo? Y entonces, si esto pitara, pues yo digo, bueno, voy a intentar cómo contribuir al desarrollo de la competencia motriz. Insisto, he dicho competencia motriz ahí, pero podría estar hablando de habilidad motriz, de estresa motriz, el término, el que ustedes quieran. Bien. Tomen nota de esta palabra que saldrá mañana. ¿Cómo vigorizarla desde la educación física escolar? Miren, les voy a dar un dato que saldrá mañana, pero que es dramático. Nosotros tenemos ahora unos aparatos donde podemos medir, afortunadamente son, bueno, son caros, pero tenemos bastantes aparatos donde podemos medir la actividad física que realiza el niño. Son unos aparatos que le ponemos en la cintura, le colocamos por la mañana y le dejamos incluso todo el día. Solo se lo quitan para ducharse y para dormir. Y en algunos casos hay otros que han salido ahora que solo para la ducha. Con lo cual, comprobamos el nivel de actividad física que hacen nuestros alumnos. Tristemente, tristemente, hemos comprobado que los niños hacen más actividad física en la hora del recreo que en la clase de educación física. De tal manera que lo que estamos haciendo muchas veces en la clase de educación física no es significativo para la condición física ni para la mejora de la condición física del alumno. Hacen más actividad física, se mueven más en la hora del recreo que en la clase de educación física. Esto está demostrado, no me lo estoy inventando, tenemos investigaciones que así lo dicen. Bien, necesitamos vigorizar, necesitamos incrementar la intensidad. Y aquí ha habido mucho temor durante mucho tiempo. Que la fuerza no se puede trabajar en los niños, que la condición física no es buena, a tempranas edades y un largo etcétera de tonterías increíbles. Largo etcétera de tonterías increíbles. Se puede trabajar. De hecho, se trabaja. Si tienen hijos y van al colegio, solo con la cantidad de libros que llevan en la cartera, ya comprobarán ustedes si hacen fuerza o no hacen fuerza. Bien, ¿cuáles son las características para la práctica? Vamos a ello. Y entonces digo, bueno, a ver, competencia motriz, modificando la práctica. Me planteo tres variables y digo, ajuste perceptivo motor, que se refiere a variación de espacios, tiempos, trayectorias, desplazamientos. Espacios, tiempos, trayectorias, desplazamientos. Mirad, el secreto, sobre todo a tempranas edades, es que los niños aprendan nociones de espacio y de tiempo. Vuelvo a los futboleros. Afortunadamente, bueno, no sé cómo estar aquí, en España, por ejemplo, los niños que juegan a fútbol, hasta la categoría Levín, que son los 12 años, juegan fútbol 8. La mitad de una cancha de fútbol normal. Si una cancha tiene 100 metros por 60, 70, pues estamos hablando justo de la mitad. Esto hace que el niño se pueda situar en el espacio mucho mejor. Graves problemas son los que tienen aquellos que, si la pelota iba para allá, todos iban para allá. No eran capaces de hacer una estructuración en el espacio ni en el tiempo. Quiero decir que esto es importante a la hora de plantear la variabilidad en la práctica. En el manejo de implemento, como en la actuación dentro de las zonas de trabajo. Recuerden, espacios, tiempos, trayectorias y desplazamientos. Y a partir de ahí, fijaros la cantidad de cosas que podría fabricar. Fijaros la cantidad de cosas que podría fabricar. Y doy pistas, y doy pistas, para que ustedes fabriquen. Espacio. Solamente quiero la mitad de la cancha. Y estoy marcando el espacio donde quiero que se haga la actividad. El espacio donde se haga la actividad. Solo la mitad de la cancha. Y además, lo tenemos que hacer en tiempos con el balón de 10 segundos. O contando hasta 10, porque no van a tener un cronómetro en la mano. Contamos hasta 10 y suelto el balón. Y ya estoy metiéndole una variable tiempo. Pero además, voy a cambiar de trayectoria. Y necesariamente tenemos que utilizar, como en gimnasia rítmica o en gimnasia deportiva, las cuatro esquinas del tapiz, para que el ejercicio sea válido. Pues tenemos que ir a las cuatro esquinas de la media pista que les he dicho que tienen como espacio. Y los desplazamientos los vamos a hacer unas veces hacia adelante, otras veces laterales y otras veces hacia atrás. Y con eso he fabricado. Y con esto he fabricado. Continuemos. Dos. La ejecución. Porque ya he fabricado. Ya he fabricado. Ahora voy a la ejecución. Y aquí voy a relacionar el movimiento que permite a los niños y jóvenes cómo hacer los desplazamientos. La ejecución. Porque podría estar haciéndolo mal. Y entonces, bajo a ver qué tipo de movimiento, qué tipo de ejecución es la correcta y cómo la estoy haciendo. Y tres. Pensar lo que estoy haciendo. Pensar lo que estoy haciendo. Esto es, solución a pequeños problemas. Insisto. Solución a pequeños problemas. Esto es fundamental. Tengo que diseñar esos problemas para poderlos ir trabajando. ¿De acuerdo? Modifico el juego para que participe en todo. Necesitamos, o qué necesitamos para poder llegar a la meta contraria y hacer anotaciones. Mirar, algo que a nosotros, por ejemplo, en las investigaciones nos da muchísimos resultados. Que muchas veces la intensidad está reñida con la buena ejecución del movimiento. La intensidad. Ojo a lo que estoy diciendo. La intensidad está reñida con la intensidad del movimiento. ¿Por qué? Porque la mejor fórmula para conseguir intensidad con los niños son los relevos. Todas las pruebas que hagamos de relevo. Hago grupos de cinco. Venga, vamos a ver si somos capaces de ir con la pelota desde este lado al otro lado. De qué manera llegamos, volvemos para que el compañero salga. La intensidad es feroz, es tremenda, es dura. Y eso lleva a que muchas veces, y dependiendo de la actividad, la ejecución no sea la correcta. Incluso alguno hace hasta alguna trampilla. Para ganar. Bueno, es que hay algún por ahí, algún raro que dice que, es que lo de la competición, que es mala y es que, es que no se debe hacer, no se debe trabajar. La vida es competición. Otra cosa es que tú regules los momentos, las formas y las maneras, pero a todos nos gusta ganar. No sé, a lo mejor hay alguien que le gusta perder. Yo no conozco a nadie. No conozco a nadie. A todos. A todos nos gusta ganar. Otra cosa es que hay que hacerlo en condiciones, de forma legal, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Pues la ejecución muchas veces, insisto, los relevos nos dan intensidad, pero nos llevan a una situación que en la ejecución podría estar delicada. Un ejemplo de cómo aplicar el principio de variabilidad en las actividades de la educación física escolar. Bueno, recuerden los tres parámetros que hemos dicho, donde en algunos de ellos había situaciones, cambios de trayectoria, desplazamiento, espacio, tiempo, la ejecución, la parte cognitiva, pensar. Bueno. Bien. Primer grado. Todos contra todos en el mismo equipo. Aquí no hay enemigos, ¿eh? Todos contra todos en el mismo equipo. Propósito. Que los alumnos ajusten y controlen, ajusten y controlen, mirar, los niños, salvo que estén enfermos, salvo que estén enfermos, hasta no quedar exhaustos, no son capaces de autorregularse en su esfuerzo. Bueno, pues que ajusten y controlen su acción motriz y que hagan de ella un fundamento que les permita concretar las formas para progresar. Que se prueben, que experimenten. Para ello es fundamental la comunicación entre los compañeros y los adversarios, la convivencia y la cooperación, el reconocimiento, el respeto y la tolerancia para hacer una apuesta en común. Continuemos. Aprendizajes esperados. ¿Y qué espero yo del alumno? Bueno, que tendré que fomentarlo seguramente. Bueno, pues que participe con actitudes de juego limpio, de cooperación, de ayuda mutua. Por la mañana y por la tarde, ¿eh? Por la tarde en la escuela deportiva también, también hace falta juego limpio y hace falta colaboración. Para disfrutar sobre los desempeños motrices, las destrezas motrices. Esto es importante. que coopere y que lo haga activamente, que lo haga activamente, que coopere activamente. ¿Por qué? Porque es necesidad, es importante para resolver situaciones que impliquen tomar acuerdos y decisiones. Ustedes saben, podría ser interesante el dejarles en la clase y decirles, pónganse de acuerdo y hagan dos equipos. Igual se pasan media hora discutiendo quién va con quién. Pero esto en un momento determinado puede ser una estrategia de la propia clase. No es una pérdida de tiempo. El que tengamos que estar de acuerdo o incluso ponerse de acuerdo en las reglas fundamentales del juego. Esto les puede llevar tiempo y necesariamente puede ser una estrategia. ¿Por qué? Porque se tienen que poner de acuerdo y tomar decisiones. Y esto es importante. Hay que hacerlo. Y puede ser motivo de una clase. Para mí quizás lo fácil sería, tú, 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 sois el equipo A, tú, 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 el equipo B. Ya está tomada la decisión. Anda, y yo con este, y yo con el otro, ya estoy fuera. ¿Me entiendes? Bueno, déjame un poquito si estoy a poco. Necesariamente es importante que se tengan que poner de acuerdo. Eso además, mirad. Yo cuando lo he hecho con los niños me pongo en una esquina y me dedico a observarlos. Y veo quién quiere, bueno, todo el mundo quiere ir con Pepito, todo el mundo quiere ir. Porque lo hace de lujo. Y con este todo el mundo se pelea para ir con él. Y con aquel no quiere ir nadie. Todo el mundo tal. Y las niñas quieren hacer su equipo. Y los niños quieren hacer su equipo. Y tal. Y te da muchísima información sobre el tema de los chavales. Bueno, todos contra todos en el mismo equipo. Bien. Defensa de mi casa, cooperación-oposición. Aprendemos a jugar al fútbol o incluso a correr. A correr, a correr. Sigamos un poco más. ¿Cómo estamos de aquí? ¿Ya? Joder, macho. Pero una cosa es que no tenga tiempo y otra cosa es que me cortéis. Bueno, mañana seguimos. ¿Me habéis cortado vosotros? Sí, no me he movido. Bueno, ahora después hacemos preguntas y mañana continuamos. Continuamos con esta sesión y avanzamos un poquito más en algún que otro planteamiento relacionado con la parte del diseño del profesor, el papel del profesor, en la parte de educación física escolar. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Que no sean personales, ¿eh? Dime, dime. Aquí seis preguntas. Desde acá del salón, contigo seis preguntas. ¿Desde el otro también? Pregunten, pregunten. Aquí va la pregunta. Dentro de la metodología de trabajo, se está implementando las inteligencias múltiples. ¿Cómo incorporar la inteligencia lógico-matemática y la naturalista en la planeación del desarrollo de nuestras clases de educación física? Bueno, las inteligencias múltiples se trabajan mucho a temprana edad. Hay, además, un tratado por ahí bastante interesante. La forma de hacerlo nosotros, si en vez de hacer actividades hacemos tareas y hay que resolverlas, implicando la necesaria composición. Piensa que las competencias básicas ya llevan un área matemática, ¿cómo las pones en situación de resolver problemas? Pensemos, yo decía esta mañana, hacía un planteamiento en el juego del pañuelo que decía, pues, en vez de decir el número, voy haciendo combinaciones. 3 más 2, 4 más 5, bueno, pensemos en más situaciones donde la lógica matemática tenga un papel que desarrollar en relación a la condición física. Miren, con niños de 10, 12 años, yo podría estar trabajando y que ellos solos adivinen cuál es su frecuencia cardíaca máxima. 220 menos la edad. Pero, además, quiero que comprueben cuáles son sus pulsaciones antes de hacer una actividad, cuáles son sus pulsaciones al terminar la actividad y cuáles son sus pulsaciones a los tres minutos de haber terminado la actividad. Para ver qué coherencia de sumas y rectas me da y qué tiempo tardo en volver a la situación de frecuencia cardíaca de inicio. Y podráis, podríamos estar. ¿Serían algunos ejemplos? Buenas tardes. Pregunta es, ¿qué tan importante es el trabajo del fortalecimiento psicológico en el deporte del conjunto y si lo priorizan jerárgicamente? Teniendo en cuenta, dentro de la planificación, teniendo en cuenta que cada individuo es diferente. Bueno, los psicólogos, esta mañana lo he comentado con alguien, ahora mismo es más importante ser un buen psicólogo en un equipo de conjunto, habla, ¿verdad? Pues es más importante ser un buen psicólogo que un buen técnico. Tienes que poner, o sea, os imagináis el trabajo que necesita un banquillo, un vestuario de un equipo grande donde los intereses sobre el que juega, el que no juega, el que participa, el que no participa, pues, evidentemente, la influencia psicológica es determinante. Es determinante. Pero no solo para eso, sino porque en algunos casos, alguien planteaba esta mañana, hace un planteamiento que era muy interesante. Y era, incluso, los propios niveles de frustración, cómo trabajarlos a través de la intervención psicológica. analicemos primero de dónde vienen los problemas de frustración. Y los problemas de frustración vienen porque les estamos pidiendo a los chavales cosas para las que no están preparados. Y al ver que no son capaces de conseguirlo, se frustran. O, consecuencia de ello, ¿por qué se permite que un equipo en fútbol le gane a otro 20-0? Hay algunas federaciones que, en algunas categorías, a un determinado momento ya no sigue anotándose en el marcador. Porque, bueno, yo, si a mí me meten 20-0, ya no vuelvo. No vuelvo. Es frustrante. Es un trauma. No vuelvo directamente. Entonces, eso hay que conjugarlo. Y ahí el papel del psicólogo puede ser determinante. Mucho más, mucho más en el deporte de equipo. A ver, Carlos, por ejemplo, que nosotros, en nuestro medio, somos técnicos, somos preparadores físicos, somos del torero. Pero, ¿de qué manera ustedes, con su sabiduría, pueden construir a que nosotros aprendamos parte de esa psicología? La edad de las personas con las que trabajas va a ser determinante. Porque en algún momento vas a ser también el padre. Posiblemente, posiblemente, un niño de 10 años que está en un equipo, no quiere viajar a los Juegos Nacionales con el padre, pero sí con el entrenador. ¿Vale? Con lo cual, puede ser determinante saber con qué edades estamos trabajando. No solo tienes que enseñarle técnica, tendrás que enseñarle también condición física, preparación física, que físicamente estén bien, que técnicamente estén bien. Pero, además, desde el punto de vista social, tienes que conseguir que se lleven bien. Y en la medida de lo posible, y en la medida de lo posible, y esto depende muchas veces del lugar en el que te estés desenvolviendo, que todos participen. Que todos participen. No puede darse el caso de una competición escolar donde en el partido de baloncesto solo juegan cinco. Los cinco buenos. No. Si el equipo tiene diez, tienen que jugar los diez. Hay una norma en España, por ejemplo, en la federación, en las categorías inferiores, que juegan los tiempos, todos han debido jugar al menos un tiempo. De los cuatro, todos al menos han debido jugar un tiempo. Una norma extraordinaria en fútbol, en fútbol 8 hasta Alevines. Puedo hacer todos los cambios que quiera. A mí me ha tocado vivir en Alevines, que es de 10 a 12, en Benjamines, de 8 a 10, de ir a jugar partidos donde el entrenador no ha cambiado a ninguno de los ocho jugadores que salieron de inicio. Y los han mantenido todo el partido. ¿Te imaginas esos niños que han hecho un viaje de 30, 40, 50 kilómetros para ir a jugar a la cancha D y que han estado ahí sentados en el banquillo? Trabajo psicológico. Todos tienen que jugar. Es evidente que unos jugaran más que otros, pero todos tienen que jugar. De ahí que hasta Alevines, por ejemplo, en el caso del fútbol, pues te permiten hacer todos los cambios que quieras. Continuamente, como si fuera balonmano, como si fuera baloncesto. Cambiar, cambiar. Yo no acabo de tener muy claro la historia de las leyes de la FIFA, el reglamento de solamente dos cambios y tal. Bueno, si lo que se trata es de darle alegría y vistosidad al juego. Pero bueno, en cualquier caso, los mayores son los mayores. Yo personalmente, hasta Alevines, perdón, hasta juveniles, permitiría todos los cambios que hicieran falta. Hasta juveniles. Ahí todavía quedándonos en la parte psicológica. No sé si de pronto me adentro mucho en la parte del doctor Frank, pero quisiera como hacer un símil ahí entre la parte de talento y los alevines en la parte de los niños que me está mencionando usted, doctor. Pero me queda la duda es, ese 20-0 me hace que los niños se me retiren. Pero ese 20-0 en la parte de los talentos, en la parte psicológica, usted lo va a retirar. También hay talentos a esa edad de los niños. Sí. Pero si es, mira, 20-0 es malo para el que pierde y malo para el que gana. Malo para el que pierde y malo para el que gana. ¿Sabes por qué? Te voy a poner un ejemplo. Que esto además lo he vivido. Un determinado club muy fuerte de mi ciudad coge a todos los buenos, a todos los buenos. de tal manera que los niños que eran extraordinariamente buenísimos los coge y tiene a todos, absolutamente, todos los niños que son extraordinarios los tiene él en su club. Y gana 20-0 todos los partidos. Todos los gana 20-0. Y ya es campeón de mi ciudad. Pero se le olvidó un pequeño detalle. Y es que no puede comprar a todos los niños del país y cuando van a jugar ellos que han sido campeones de mi ciudad y que lo han ganado todo 20-0 y van a jugar contra los de la ciudad de al lado ya no ganan 20-0. ¿Y sabes por qué? Porque no han tenido ritmo de competición. No han tenido adversarios. Era muy fácil. Ganaban 20-0 siempre. Estaban todos los buenos. Uno de los secretos de la NBA en su staff de la liga es que los jugadores se reparten y si yo quiero conseguir nivel competitivo pues mis alevines han de jugar algunos partidos pero con los infantiles para tener adversarios porque si todo es tan fácil en la siguiente fase he muerto. He muerto. No hay nivel de competición. Con lo cual el 20-0 es malo para el que pierde porque se le quitan las ganas de volver a hacer ese deporte y es malo para el que gana porque si gano siempre 20-0 no voy a pasar. Cuando llegue a la siguiente fase Ruina. Sí, por ahí. Buenas tardes. Mi pregunta va con relación al entrenamiento de la fuerza. Sí. ¿Tú eres partidario o no? ¿Perdón? ¿Eres partidario o no? Totalmente. ¿Eres partidario? Sí, totalmente. Y precisamente con el fin de desmitificar pues todo eso. Pero mi pregunta va directamente a qué tipo de fuerza se debe entrenar para en este caso pues hablo de lo mío en voleibol de niñas que sabemos que tienen una maduración más temprana que los hombres entre los 11 y los 14 años. Pero las niñas no las de voleibol todas, ¿eh? No, por eso todas. Hablando en general. Y luego un comentario acerca de lo que ha causado de su creencia es un acto malo para el caja de la tierra y es un evento muy claro que tenemos en Colombia que es mi parte que también soy de voluntaria y es el caso femenino que aquí siempre hay dos hermanas que todos los ganan que no tienen y no se van pero nos pueden refletir la pregunta para nuestro auditorio Sí El comentario era ese que ellas en este momento aquí no tienen rival y digámoslo así para nosotros yo soy pues aspirante internacional para nosotros es demasiado digámoslo así maluco ir a pitar un campeonato femenino porque ya sabemos que ahí no pasa nada ¿Pero se os ha ocurrido algo para compensar eso? Pues la federación ha tratado de implementar muchas cosas han cambiado duplas ellas mismas se han separado para jugar con con alguna otra de categoría inferior para darle más pero no no se ha podido y el progreso de ellas a nivel suramericano y mundial no se ha podido dar Bueno pues dile a los de tu federación que si las meten a competir con los chicos que suelen tener más nivel ellas subirán de nivel si lo que queremos es que lleguen a ser campeonas ¿no? ¿es el objetivo o no? Estamos hablando de alto rendimiento estamos hablando de alto rendimiento eso es Prada Prada eso es para Prada pero yo lo tendría claro yo lo tendría claro mirad cuando lo que me juego es una medalla cuando lo que me juego es una medalla que entonces ya cuando lo que me juego es una medalla ya pongo entre entre paréntesis eso de que el deporte es salud si lo que estoy buscando es una medalla pero eso es cosa del doctor Prada pero en cualquier caso una solución fácil bueno fácil a ver una solución para coger nivel yo te digo por ejemplo estamos haciendo investigaciones con hay aquí luchadores gente que haga lucha pues gente con luchadores normalmente nosotros en España que trabajamos con la con el equipo nacional hacemos investigaciones con ellos traemos hemos estado trayendo cubanos rusos turcos gente que tiene mucho nivel en lucha para que luche contra los nuestros para incrementar y subir el nivel de competición esto es evidente yo con el tema de las niñas del voleibol las niñas en voleibol lo que tienen que hacer es moverse me preocupa más la coordinación espacio-temporal de las niñas en voleibol que la fuerza que puedan adquirir insisto para mí es una preocupación porque es que ha caído ahí pero no nos desplazamos no les cuesta trabajo mover en la cancha entonces me preocupa más el tema de la coordinación espacio-temporal en los temas de movimiento que lo que pueda ser la fuerza que necesariamente yo la trabajaría mirar si yo no sé lo que pesa ahora mismo un balón de voleibol pero si le incremento peso y trabajo también depende insisto tendría que ver la edad de las niñas para saber si hacen saque bajo si hacen saque por arriba pero alguien me decía menuda barbaridad estás cometiendo esto es para los futboleros menuda barbaridad estás cometiendo porque estábamos metiendo balones estábamos incrementando el peso del balón sin llegar a ser un balón medicinal sin llegar a ser un balón medicinal estábamos incrementando el peso del balón pues no os podéis imaginar la potencia de tiro después para esos niños en actividades habituales en actividades habituales yo planteaba cosas muy elementales lo que decía antes de transportar la colchoneta con alguien encima pues eso es trabajar la fuerza pero además si le transporto con él ¿cómo le llamáis aquí? a costaleta allí nosotros a costaleta le transporto a él o bien o nos ponemos dos y llevamos a uno encima aquí entre los dos a uno sentado ahí bien todo eso es trabajo de fuerza todo esto es trabajo de fuerza pero si además pues entre dos le cogemos con un banco y los tengo ahí a un compañero lo tengo sentado y hago flexiones pues estoy trabajando la fuerza si los traslado eso es trabajo de fuerza dependiendo en cada momento la edad la intensidad el número de repeticiones las recuperaciones intento compensar un problema grave muchas veces de los futboleros no hay manera de que hagan un trabajo de flexibilidad y de estiramiento les cuesta un trabajo increíble tan duros como piedra bueno pues compensar el trabajo de fuerza con el trabajo de estiramiento con el trabajo de flexibilidad pero la fuerza es determinante es la esencia de todo es la esencia de todo las investigaciones nos dicen que todo lo demás son historia fuerza 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 vamos a hacer una pregunta de acá doctor Arturo la siguiente pregunta es con base en lo que pasa la evaluación uno de los graves problemas que tiene toda la parte de formación es la evaluación nos hemos quedado en la evaluación solo en el proceso de la parte numérica del profesor basado más que todo en la parte aptitudinal o sea en la capacidad que tenga pero no no vamos en la parte de la evaluación de lo que tiene que ser la co-evaluación y la auto-evaluación que creemos que debían de ser los tres procesos que se debían de dar para tener una real conocimiento de evaluación de cada uno de nuestros alumnos usted que piensa de ello yo todo lo que vamos a ver la evaluación es información la evaluación es información cuanta más información yo pueda obtener mucho mejor incluso incluso has hablado de la auto-evaluación ¿sí? ¿dónde? hemos hablado de la auto y la co-evaluación correcto a mí me parece extraordinario fíjate qué tarea más interesante el que compañeros pudieran evaluar a compañeros este proceso es muy rico y te insisto está sosteniendo información a ver el que tiene la información tiene el poder cuanta más información tengas de tus alumnos mejor podrás diseñar las actividades que tienen que realizar y a cada uno supuestamente cuanta más información tengas de él mejor le vas a poder recetar lo que necesita porque no todos van a necesitar lo mismo ¿de acuerdo? con lo cual es ideal ¿ya hemos terminado? es que antes me has dicho que habíamos terminado y no habíamos terminado buenas no no un micrófono porque no te oye perdón ahí ahí al fondo y después él y ya terminamos listo buenas tardes buenas tardes mi pregunta es para la parte escolar ¿para? en la parte escolar en la enseñanza en España cómo se hace la inclusión escolar o sea los niños con necesidades educativas especiales y los niños en extraedad porque nosotros acá tenemos niños con necesidades educativas especiales y extraedad y tenemos grupos de 45 entonces nos gustaría que nos contara un poquito cómo es la experiencia en España gracias en España afortunadamente de momento no tenemos grupos de 45 pero el ministro está empeñado el ministro está empeñado y además dice que es igual que se enseña igual digo cómo va a ser lo mismo trabajar con 15 o 20 que con ahora ya vamos por 30 y ya nos parece una verdadera locura bien con lo cual de momento somos afortunados entonces porque estamos la ratio está en torno a los 25 entre 25 y 30 bueno hay asignaturas de educación física especial que tratan los chicos en la carrera los alumnos los que van a ser profesores dependiendo dependiendo de la enfermedad en muchos casos están en la propia clase están en la propia clase con el resto de compañeros tienen un trabajo individualizado dependiendo insisto de la enfermedad o si ya es muy grave hay centros específicos para alumnos de educación especial por ejemplo nosotros tenemos la organización nacional de ciegos la ONCE que es una institución que bueno esta tiene absolutamente a todos los niños ciegos a todos los niños que tienen problemas de visión tienen sus propios centros donde aparte de la enseñanza generalizada le enseñan braille y esos están todos con ellos ¿de acuerdo? pero imagínate un síndrome de Down está dentro de la clase con el resto de niñas en algunos centros dependiendo del número de alumnos que hay con necesidades educativas incluso hay apoyos hay apoyos para ayudar al profesor porque insisto dependería mucho para conocer exactamente de qué estamos hablando porque imagínate en algún caso a lo mejor es un problema de motor ¿vale? pues que tiene una pierna mal tiene un brazo tal insisto como norma la idea es que esté no hay que hacer gueto en la medida de lo posible no hacer gueto y no separarles están dentro de la clase con el resto de compañeros haciendo normalmente normalmente y siempre que es posible las mismas tareas en algunos casos dependiendo insisto de la deficiencia que pueda tener con la ayuda de sus propios compañeros con la ayuda de sus propios compañeros y así estamos o sea que es complicado de hecho aunque los alumnos de educación física los que van a ser futuros profesores tienen asignaturas para formarse es es inmenso el abanico de posibles deficiencias que hay y entonces normalmente tienes que estudiar para ponerte al día dependiendo de los alumnos que te toquen pero a mí ya me parece una ¿has dicho 45? eso es una barbaridad eso es un almacén de niños no una clase bueno buenas tardes el caso mío viene concreto a la escuela de fútbol de iniciación caso 5 6 años los niños en la escuela de fútbol de iniciación me sucede hace 15 días con los niños ganó 5-0 jugaron muy bien este fin de semana perdieron 15-0 los mismos niños míos yo me cuestioné muchísimo y me dejó muy pensativo y me tiene muy pensativo porque entonces si yo ese 15-0 lo perdí con los mismos niños que ganaron 5-0 hace 8 días o hace 15 días yo hasta qué punto logro identificar desde el aspecto físico psicológico técnico táctico que ya tengo que empezar a subir de nivel mis niños para que no se queden ganando siempre 5-10-0 y después me pase lo que me pasó perder 15-20-0 oye pues si tú la semana pasada ganaste 5-0 y la siguiente pierdes 15 menuda historia cuando jueguen los que perdieron contigo 5-0 con esos que te ganaron menuda historia no vamos a ver si es un caso puntual este domingo hemos perdido 5-6 bueno un domingo un día un partido es imprevisible lo que pueda pasar yo cuando me refería al 20-0 era algo de forma continuada si tú pierdes 20-0 de forma o sea que una vez bueno pues una vez los niños durmieron mal el otro tenía una fiesta el otro había trasnochao el otro no sé bueno una vez que te puede pasar no hay ningún problema los niños algún día se ponen nerviosos y suspenden el examen de matemáticas ahora si es de manera reiterada algo algo se está haciendo mal si es de forma continuada algo se está haciendo mal igual me tengo que dedicar a otra cosa igual no están en la categoría adecuada no sé habría que estudiar el caso pero de forma continuada no es normal si te ha pasado una vez no hay ningún problema no hay ningún problema imagínate pues no sé si el Medellín pierde esta noche 5-0 no Arturo gana si gana 5-0 pues bien